¿Has visto su patita? ¿Cómo se pone? Los cerdos tienen dos puntos G. Uno es este, que es un esternón, que les gusta mucho. Por eso él pone la patita así para que la rasque. Y otro, mira. El segundo punto G es aquí, en su culito. Y a su culito le gusta mucho, ¿verdad, Baco? Aquí y aquí. ¡Oh, qué chuto! ¡Oh, qué chuto! Te ha llevado con el currito. ¡Oh, qué chuto! 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 ¿Bacu? ¿Quién te quiere? ¿Bacu? ¿Tú, verdad? ¿Mamá te quiere mucho? ¿Verdad?